Éxodo 29 1 Para consagrarlos a mi sacerdocio has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y dos carneros sin defecto, dos panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite. Las harás con flor de harina de trigo, tres las pondrás en un canastillo y las presentarás en él junto con el novillo y los dos carneros. Cuatro mandarás que Harón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. Cinco tomarás las vestiduras y vestirás a Harón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efón. Seis pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. Siete entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así le ungirás. Ocho harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. Nueve ceñirás a Harón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Harón y a sus hijos. Diez presentarás el novillo ante la tienda del encuentro, y a Harón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. Once luego inmolarás el novillo delante de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro. Doce tomando sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Trece saca todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los dos riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. Catorce pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo, con su piel y sus excrementos. Es sacrificio por el pecado. Quince después tomarás uno de los carneros y a Harón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Dieciséis una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. Diecisiete luego despedazarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus patas, las pondrás sobre sus porciones y sobre su cabeza. Dieciocho y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto para Yahvé, calmante aroma de manjares abrazados en honor de Yahvé. Diecinueve tomarás también el segundo carnero, y a Harón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. Veinte una vez inmolado, tomarás su sangre y untarás con ella el lóbulo de la oreja derecha de Harón y el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre alrededor del altar. Veintiún tomarás luego sangre de la que está sobre el altar, y óleo de la unción, para rociar a Harón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Veintidós toma después el cebo de este carnero, la cola, el cebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los dos riñones con el cebo que lo envuelve y la pierna derecha, porque se trata del carnero de la investidura. Veintitrés toma del canastillo de los ácimos que está delante de Yahvé un pan redondo, una torta de pan de aceite y otra, untada de aceite. Veinticuatro lo pondrás todo sobre las palmas de las manos de Harón y de sus hijos, y lo meserás como ofrenda mesida delante de Yahvé. Veinticinco después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto como calmante aroma ante Yahvé. Es un manjar abrazado en honor de Yahvé. Veintiséis tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Harón y lo meserás como ofrenda mesida delante de Yahvé. Esa será tu porción. Veintisiete así santificarás el pecho de la ofrenda mesida y la pierna de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mesido y reservado del carnero de la investidura de Harón y de sus hijos. Veintiocho según decreto perpetuo, pertenecerán a Harón y a sus hijos, como porción recibida de los israelitas, porque es ofrenda reservada. Será reservada de lo que ofrecen los israelitas, en sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada a Yahvé. Veintinueve las vestiduras sagradas de Harón serán, después de él, para sus hijos, de modo que, vestidos con ellas, sean ungidos e investidos. Treinta por siete días las vestirá aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote y entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario. Treinta y un tomarás después el carnero de la investidura y coserás su carne en lugar sagrado. Treinta y dos Harón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. Treinta y tres comerán aquello que ha servido para su expiación al investirlos y consagrarlos, pero que ningún laico coma de ello, porque es cosa sagrada. Treinta y cuatro Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemarás este resto. No ha de comerse, porque es cosa sagrada. Treinta y cinco Harás, pues, con Harón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. Siete días invertirás en la investidura. Treinta y seis Cada día ofrecerás un novillo en expiación como sacrificio por el pecado, y purificarás, mediante tu expiación, el altar, que ungirás para consagrarlo. Treinta y siete Siete días harás la expiación por el altar, y lo santificarás. El altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque al altar quedará consagrado. Treinta y ocho He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar. Dos corderos primales cada día, perpetuamente. Treinta y nueve Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre dos luces. Cuarenta y con el primer cordero, una décima de medida de flor de harina, amasada con un cuarto de sextario de aceite de oliva molida, y como libación un cuarto de sextario de vino. Cuarenta y uno Ofrecerás el otro cordero entre dos luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, como calmante aroma del manjar abrazado en honor de Yahvé. Cuarenta y dos En holocausto perpetuo, de generación en generación, ante Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo, para hablarte allí. Cuarenta y tres Me encontraré con los israelitas en ese lugar, que será consagrado por mi gloria. Cuarenta y cuatro Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Harón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Cuarenta y cinco Moraré en medio de los israelitas, y seré para ellos Dios. Cuarenta y seis Y reconocerán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, Yahvé, su Dios. Cuarenta y cinco Moraré en medio de los israelitas, y seré para 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 los israelitas.